¡No! 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 ¡No me lo hicieron! ¡Bueno, yo te lo hicieron! ¡Tanto chiste, no! ¡Támenlo! ¡Dale! 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 ¡Raaas! Guarda que va a patear el penal Va a patear ahí ¡Feliz! ¡No! ¡Gol! ¡Y perdió por dos! ¡Señera, me pasa la pelota! ¡Bájale la pelota, Maggie! ¡Bájale la pelota! ¡Bájale la pelota! ¡Bájame la pelota! ¡Bájame la pelota! ¡Bájame la pelota! ¡No! Ahora voy a invocar una ¡Una! ¡Feliz! ¡Estamos jugando el mundo, no el basket! ¡Mira! ¡Adi! ¡Una! ¡Una! ¡Se digile! ¡Mira! ¡Adi! ¡Gracias!